Colo Colo venció a Universidad Católica en el Clásico del Fútbol Chileno y se acerca al líder la U de Chile, picante victoria. Arrancamos con toda la información aquí en Gol Viral, bienvenidos mis estimados peloteros. Con un gol del argentino Javier Correa sobre el final del partido, Colo Colo se impuso por 1-0 este jueves en el Clásico ante Universidad Católica en un partido reprogramado de la fecha 24 de la Liga Chilena que se disputó en el Estadio Monumental de Santiago. Con la victoria los salvos redujeron a 4 puntos la distancia con el líder Universidad de Chile que tiene 55 unidades en el primero de los tres partidos que habían postergado por la Copa Libertadores. Los cruzados pudieron haber empatado en una última jugada en la que Alfred Canales metió un remate que salvó el portero Brian Cortés y terminaron sin sumar para mantenerse con 42 puntos en el tercer puesto, que da acceso a la fase previa de la Libertadores 2025. Con el cabezazo en el minuto 86 del Ariete Correa, el cacique logró un triunfo de un duelo del que siempre estuvo más cerca de ganar que su rival, a pesar de la falta de efectividad en el ataque que mostraron. Por esa razón terminó sin goles el primer tiempo, a pesar del dominio mayoritario de Colo Colo en los primeros 20 minutos del encuentro, que tuvo el primer aviso de gol con el lateral albo Eric Wienberg, cuyo remate salió ajustado al palo derecho. El cacique había marcado en el minuto 10, pero el gol del delantero argentino Javier Correa fue anulado por fuera de juego, ahogando la emoción de la hinchada del club que llenó las tribunas en un clásico que solo tuvo afición local. La visita tuvo al delantero argentino Fernando Sanpedri muy lejos del gol. El máximo artillero del campeonato, con 16 dianas, no pudo anotar el que hubiese sido su tanto 119 con la camiseta cruzados que lo dejaría como el líder absoluto en la historia del club. El equipo dirigido por el argentino Jorge Almirón dominó el juego y generó hasta 10 ocasiones en la primera mitad, pero entre pelotas estrelladas en el palo y la buena actuación del portero Sebastián Pérez con dos atajadas, el primer tanto de los salvos costó para que llegara. El volante Carlos Palacios tuvo un remate que pegó en el palo izquierdo al minuto 14 y luego el capitán Esteban Pávez sacó otro por encima del arco. Correa tuvo dos más, una chilena y otro disparo ambos a las manos de Pérez quien también se lució con dos tapadas consecutivas ante remates de Lucas Cepeda y el paraguayo Guillermo Paiva. Universidad Católica apenas había tenido un intento de acercarse al área de Colo Colo que generó un tiro de esquina sin riesgo al inicio de partido. En 45 minutos los cruzados tuvieron otra oportunidad más con un disparo de Gonzalo Tapia a las manos del Meta Cortés. Después de la supremacía demostrada con el dominio de la pelota, el equipo albo pasó cerca de 10 minutos sin poder generar peligro en el área visitante hasta que Palacios tuvo una opción colocando una pelota en el área a la que Paiva no llegó. Antes de irse al descanso, el cacique había recuperado la presión sobre la portería de Pérez y Arturo Vidal, que prometió un gol para este clásico, tuvo su único intento con un remate que se fue por encima del travesaño. Colo Colo tendrá en adelante cuatro encuentros importantes, ante Audax Italiano el domingo 6, Guachipato el domingo 13, Unión La Calera el miércoles 16 y Palestino el domingo 20, para afianzar su objetivo de luchar por el título con la U de Chile. Estar hoy en la conferencia de prensa. Porque es muy injusta porque no sabemos, yo al menos no lo tengo claro. Lo que pasa es que uno desde afuera más o menos va conociendo el carácter y el temperamento que tiene Almirón, distinto al de Álvaro, cada uno tiene su manera y su forma de encarar y ver los partidos y de vivirlo, pero siento que Almirón no es un entrenador que le falte el respeto a quienes están afuera. Yo no lo había visto así hasta ahora. Entonces, si él sintió que el cuarto árbitro que ha estado ahí, que normalmente son quienes se tratan de robar en la película, porque creo que, por lo que pudimos ver del partido, Cabero no tuvo injerencia de nada. Una mirada que fue un buen respeto, un buen respeto, claro. Pero su calentura de Almirón era con el que estaba afuera, con el cuarto árbitro. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Jorge, tú estabas ahí, tú estuviste muy atento a lo que fue el, bueno, el primer tiempo lo vimos todo, el segundo lo estábamos observando acá mientras hacíamos el programa. Además, una católica que fue a sacar ese empate, da la impresión de que obviamente le golpeó mucho estas bajas que tenía porque fue un cuadro muy defensivo y un Colo Colo que machacó, machacó hasta que a falta de un par de minutos termina ganando el duelo. Yo, Seba, me quedo con el primer tiempo porque el segundo tiempo uno lo ve y va de la mano con el programa, lo que vamos hablando, pero siento que el primer tiempo Colo Colo le pasa por arriba a Católica en todos los ámbitos, en todos los aspectos futbolísticos, intensidad, fútbol, protagonismo. Colo Colo con esos dos delanteros fija muy bien a los centrales, genera casi todas las situaciones de gol por el centro de la cancha y se mostró muy superior al Colo Colo. Ya el segundo tiempo sigue siendo lo mismo, quizás por lo que vimos en el segundo tiempo con menos situaciones de gol o algo menos clara que el primer tiempo, pero es un resultado que supo administrar bien Colo Colo incluso hasta con lo que tiene relación a la ansiedad porque me imagino que cuando van pasando, me imagino no, es así, van pasando los minutos, el partido lo sigues empatando, te sientes superior, te vas viendo superior y al final no te llega el gol y después logras de cierta manera controlar esa ansiedad, haces el gol, terminas ganando el partido y al final cumples el objetivo que tenías el día de hoy, lo que hace que el campeonato se ponga demasiado bueno o no bueno. Al rojo vivo. Christopher, te pido tu crónica de este 1 a 0 de Colo Colo sobre la Católica. Sí, se sintió eso que decía Jorge respecto a la ansiedad a medida que iban pasando los minutos porque Colo Colo fue superior, sobre todo en el primer tiempo tuvo varias ocasiones para poder abrir el marcador, en el segundo tiempo quizás no es tan constante, no tuvo quizás situaciones muy claras, pero se encuentra con ese de cabeza de Javier Correa, a propósito de lo que hemos hablado durante todo este segundo semestre, ha encontrado el gol, ya había anotado frente a Cobresal, el primer gol frente a Everton, se le empieza a abrir el arco, ya sabemos para lo que lo trajeron, Colo Colo necesitaba este jugador y bueno, esto también refrenda un poco lo que había dicho Arturo Vidal en su momento cuando llegó el delantero argentino y está haciendo goles importantes en la recta final del campeonato pensando en este principal objetivo, pero lo que decía el Mago es así, la gente ya sentía, se estaba escuchando ese murmullo y el desahogo en el gol fue total, acá en el Estadio Monumental llegaron más de 40.000 personas, entendían que era un partido muy importante y ahora obviamente están con este triunfo que les permite acercarse una vez más a la Universidad de Chile e ir avanzando en este objetivo que es obtener el título. Juan Sepúlveda, el cuarto árbitro que tuvo el conflicto con Jorge Almirón. Sí, Christopher, y el propio Correa lo había planteado, lo había manifestado, o sea, él estaba, no es que estaba incómodo con el club, pero estaba incómodo con su situación porque él sabía que lo habían traído para hacer su carta de gol, había marcado, pero menos de lo que la gente esperaba y menos de lo que él mismo tenía como expectativas dentro de Colo Colo. Así que más allá de lo colectivo y más allá de que sigue Colo Colo dependiendo de sí mismo con este triunfo, con este resultado, para Correa en particular también termina siendo un gol muy especial por el rival, por el momento del gol y por esta situación que lo tenía, no te voy a decir, atormentado, pero que sí ya él lo había manifestado en un par de ocasiones que lo preocupaba. Sí, sí, de hecho nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con él después del partido frente a River Plate acá en el Estadio Monumental cuando Colo Colo empata uno a uno y él decía, hicimos un buen partido, pero yo no me voy satisfecho para nada porque no he podido anotar. De hecho, se fue sin goles por Colo Colo en Copa Libertadores porque ya había anotado tres con estudiantes de La Plata, pero tenía esa intención él de poder aportar más al equipo en el contexto internacional, no se le dio, pero sí se le está dando ahora en el campeonato nacional. Pato, lo saca desde lo anímico, bueno, veíamos ahí al público con Chano, ahí tú te das cuenta de la efervescencia, algo que mencionaba Jorge que me parece súper interesante en su análisis, que se nota que estaba en súper contenido, o sea que lo están viviendo al máximo esta definición, va a pasar con Colo Colo, seguramente va a pasar con la U el sábado y el gol, minuto 88, yo creo que eso también te da una inyección anímica. El cierre de una buena película, ¿no? Y la bajada que tuvo Colo Colo de Copa Libertadores no fue traumática, fue más bien positiva, pese a quedar eliminado y esto evidentemente que abrió una clara chance de seguir trasladando, transfiriendo lo que hacían en Copa Libertadores en el campeonato local. Yo de lo que puedo dar fe, el primer tiempo lo que vi fue muy superior Colo Colo, el segundo tiempo no marchó porque no lo pude apreciar, pero ahí mostró claridad. Pusieron una pantalla de aldejo, Pato. Sí, no se podía apreciar absolutamente. Muy poco de Católica también, Pato. Muy poco de Católica, eso es lo que te iba a decir. No propuso prácticamente nada. Sobre todo esa lectura del segundo tiempo, porque ya el mago nos decía, primer tiempo Colo Colo muy, muy superior, Católica desaparecía, y da la impresión de que poco a poco la Católica se fue encajorando mucho más en el segundo tiempo, y es cierto que a lo mejor Colo Colo en un minuto bajó quinta, cuarta, siguió siendo constante su presión, ya no tan clara como había sido en algún pasaje del primer tiempo, pero Católica tampoco se animó a más, salvo ya después cuando estaba en desventaja. Sí, se vienen sosteniendo estos partidos de la Universidad Católica, si bien le ganó a Copiapó, no fue un alto vuelo futbolístico, frente a la Unión Española también se dio en ese terreno, en el nivel futbolístico, no mostró mucho, y en este partido prácticamente en ofensiva no le hizo daño a Brian Cortés, salvo en la última, una de las últimas jugadas en donde Alfres Canales toma la pelota y Brian Cortés está muy bien para poder evitar lo que era el 1-1, pero yo te diría que es la única llegada de peligro real que hubo la Universidad Católica. Y bueno mis amigos futboleros, así despedimos de un contenido más. Gracias por vernos mis amigos, comenta qué te pareció el video, y nos vemos en un siguiente video.